A nosotros el tema de la corrupción, amigos, es un tema de primer orden, por muchos factores. Nos llama poderosamente la atención, ahora, ver en campaña política a quienes crearon la maquinaria de impunidad, a quienes votaron la veña del doctor Jorge Díaz para ser fiscal general, quejándose de los hechos de corrupción y fundamentalmente utilizando, en la misma línea que el fraude amplio, a la figura de Raúl Sendik como chivo expiatorio. Veíamos el acto de campaña de Mieres, de Pablo Mieres, que golpeaba con fuerza a la figura de Sendik. Varias cosas tenemos que decir. Primero, Mieres nunca denunció a Sendik. La primera denuncia contra Sendik la formulamos nosotros por el tema del título. Y, en segundo lugar, Pablo Mieres votó a favor de la ley 19.334. Habló muy bien de esa ley inconstitucional, que sabemos que procede del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Votó el nuevo código del proceso penal, que también tiene la misma procedencia. Es un paquete, un combo de ingeniería jurídica para crear esta maquinaria que acabamos de describir. No habló nada cuando Sendik se presenta su renuncia a la vicepresidencia de la República, precisamente por actos de corrupción y asediado, y yo diría amenazado, por distintas organizaciones del fraude amplio. Y, sin embargo, ahora explota todo esto en campaña política porque es redituable. Sin lugar a ninguna duda que pegarle a Sendik en este momento es redituable. Pero nosotros tenemos que decir lo siguiente. Es cierto que Sendik fue procesado. Es cierto que Sendik está siendo investigado en este expediente, que es el expediente de Alur, que ustedes lo tienen a la vista. Expediente que nosotros no hemos dejado morir. Expediente en el que tenemos pedida la pericia multidisciplinaria. Para establecer los sobrecostos. Pero también tenemos que decir que el plan estratégico de ANCAP, y lo confiesa Sendik, arranca con Daniel Martínez. Es decir, que una investigación seria de los aparentes crímenes cometidos en ANCAP, arranca con la investigación de la gestión de Daniel Martínez. En segundo lugar, tenemos que decir algo también sustancial, desde el punto de vista penal, de la eventual responsabilidad penal. Sendik estaba al frente de una empresa pública, que tiene controles del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Industria y Energías, y del propio presidente de la República. Entonces, cuando hablamos del saqueo de ANCAP, tenemos que llamar inmediatamente a responsabilidad, tanto jurídica como penal, como política, a Danilo Astori, a Kramerman, a Carolina Cose, al propio expresidente Mujica, y al actual presidente Tabaré Vázquez. Que recuerden, que una de las primeras medidas que toma es justamente el de tapar todo lo que significó el saqueo económico con la eufemística terminología de recapitalización de ANCAP. En realidad, lo que hacía Vázquez era ir a tapar el saqueo, y le puso un nombre que queda mejor que tapar el saqueo, que es la recapitalización de ANCAP. Entonces, aquí, las cosas por su nombre. En el tema de corrupción, es cierto que está implicado Sendik, pero está implicado también gran parte del gobierno de Mujica y del gobierno de Tabaré Vázquez. Nada de eso se ha investigado. Todo ha sido tapado. En buen romance, Miranda sabe perfectamente bien que si Sendik abre la boca, van en cana, diciéndolo en forma vulgar, o van a ser formalizados en tanto y en cuanto se pueda desmontar la maquinaria de impunidad, diciéndolo en términos técnicos, cantidad de miembros del gobierno. Porque si algo ha caracterizado a los gobiernos del fraude amplio, es la corrupción, los actos de criminalidad. El sistema crea los delincuentes, los delincuentes marginales. Y después el sistema trae a los Giuliani. El mazón Novik le trae a su hermano mazón, Tabaré Vázquez, a Giuliani del imperio, con la teoría de tolerancia cero. Tolerancia cero, obviamente, con el delincuente marginal, con el producto del sistema. Porque Giuliani no metió preso a un solo banquero corrupto, y vaya que los hay. No metió preso a un solo dueño de una corporación corrupta, y vaya que los hay. El asesoramiento que trae es el asesoramiento fascista. Es el asesoramiento de más presos. A nosotros nos llama poderosamente la atención esa colaboración que ya la había mostrado antes Novik, en otros aspectos. Y habría que decirle a Giuliani que el partido de Novik fue cómplice escondiendo los resultados de la regasificadora, porque Fachelo se levantó y se fue. Entonces, que no venga a pontificar Novik, y menos Giuliani, que era además el alcalde cuando las torres gemelas, esa brutal conspiración que tampoco investigó, porque no le convenía investigar, no nos venga Novik a refregar a Giuliani, no nos venga Novik a refregar siniestros personajes del imperio. No será hora de empezar a pensar en las causas, y de empezar a reducir, no para resolucionarlo mañana ni pasado, para solucionarlo mañana ni pasado, porque quizás necesitamos las medidas prontas de seguridad y los toques de queda, pero para solucionar de aquí a 15, 20 años, no habrá que atacar las causas de la criminalidad. Esas mismas causas que la izquierda se aburrió de enseñarnos en la facultad, cuando íbamos tú y yo a la facultad, incluso en época de la dictadura, la izquierda nos decía las causas de la criminalidad son producto del sistema, son producto de la sociedad, son producto del sistema económico. Ahora resulta que como ellos están en el poder con el mismo sistema, con el mismo sistema económico, resulta que no, que ahora, lo escuché al doctor Díaz decirlo en algún momento, que ahora la gente no roba porque tiene hambre, ahora la gente roba por otras cosas, por el consumismo, inventamos el concepto del consumismo para eludirlo de la plusvalía y todos los demás conceptos que uno tuvo que adquirir porque nos enseñaban eso en la facultad. Ahora resulta que eso no es así, que vivimos en un paraíso, vivimos en Nueva York y entonces como vivimos en Nueva York con nuestros pobres policías ganando 30 mil pesos, tenemos que perseguir a la delincuencia como si el policía ganara 5 mil dólares como gana un policía en Estados Unidos. Correcto. Enrique, además otra cosa, ¿no? Muy importante que hay que repetir. Nosotros no estamos diciendo que no haya que tomar medidas. No estamos diciendo que la delincuencia marginal no sea importante. Incluso las medidas que proponemos son mucho más efectivas. Más duras, tan duras como efectivas. Muchísimos más duras que las recomendaciones que pueda traer Julián. Sin duda. Y la vamos a repetir. La vamos a repetir. Efectivamente, toque de queda y medidas prontas de seguridad. Obviamente, no con este gobierno. Yo siempre digo, cuando se va a la torre ejecutiva a dialogar sobre seguridad, el problema lo tenemos en la torre ejecutiva. Yo no puedo ir a la mafia a hablar de seguridad. A la mafia, en todo caso, tengo que ir con los patrulleros y llevar a los presos. Entonces, en la hipótesis de gente honesta que quiera gobernar y parar, por un lado, la delincuencia de cuello blanco y al mismo tiempo la que preocupa mucho, la que mata, la que no deja vivir, la que nos tiene tremendamente estresados, que es la delincuencia marginal, producto de las políticas de los tres gobiernos del fraude amplio, requieren medidas y telón que oculta la otra, la que genera esa. Efectivamente. Telón que oculta a la corrupción, a los delitos de cuello blanco. Pero a mí me gusta el razonamiento tuyo, cuando decís toque de queda. Señores, estamos en una situación de guerra fratricida. El otro día, también la ponía de manifiesto en una muy buena entrevista, el defensor de oficio de adolescentes, el doctor Sallaguez. Hablaba de una guerra fratricida, precisamente, en los sectores lumpenizados, marginados, excluidos, que ha generado por doquier el fraude amplio. Para poder luchar en un largo proceso, pero para salvar vidas, para terminar con el terrorismo de Estado por omisión, en el que ha incurrido el presidente Vázquez, tenemos que ir a esas medidas. Eso es fruto de la lumpenización, eso es fruto de los antivalores que se encargó de sembrar José Mujica, el propio Tabaré Vázquez. Esa es la lumpenización, esa es la degradación de la educación, esas son las políticas que trajo la falsa izquierda, la izquierda traidora, con la ideología de género, destruyendo la familia. Entonces, estamos cosechando todas las perversidades del gobierno del fraude amplio, que además, lamentablemente, no tuvo oposición, tuvo colaboracionismo. Y al mismo tiempo, amigos, porque esto es muy importante, y al mismo tiempo se producen otros hechos que son obscenos. Mientras pasa eso con la delincuencia marginal, tenemos al famoso turco que, defendido por el abogado privado, el presidente de la República, del doctor Gonzalo Fernández, a través del Scotia Bank, a través del banco Heritage, a través de las ventas que le realiza otro amigo de Vázquez, el empresario Carlos Bustin, de Autolíder, vendiéndole camiones, autos, casas, en la Marina de Santa Lucía, lava cerca de 8 millones de dólares y no está preso y no está preso un solo día, ni él, ni el amigote, porque al amigote le trajeron, un poco aprepo, al médico forense para certificar una enfermedad, porque como tenía antecedentes, no funcionaba la libertad vigilada, y se tuvo que utilizar el mecanismo de la certificación médica. Cuando ustedes ven estos enjuagues, ¿verdad? Y estos enjuagues en Fiscalía General, son enjuagues de la Fiscalía General, yo tengo la esperanza que algún día se investigue la Fiscalía General. ¿Se dan cuenta el grado de descomposición institucional que vive el Uruguay? Que yo les tengo que decir que algún día la Fiscalía General tendrá que ser investigada en una cantidad de expedientes. El telón, yo creo que el aumento de la criminalidad es un objetivo buscado, conseguido, logrado y exitoso, porque el aumento de la criminalidad marginal omnibula, nubla el pensamiento de cualquier ciudadano que está nervioso porque tiene que ir a buscar a su hija que tiene cumpleaños de 15 a las 4 horas de la mañana. Y que lo lleva a medidas efectistas de pedir palo y represión, ¿verdad? Nosotros, amigos, en la medida de lo posible, luchamos contra este sistema y quienes hoy en campaña electoral se rasgan las vestiduras hablando precisamente de la corrupción del gobierno, fueron colaboradores, ayudaron a redactar estas normas, por lo tanto carecen de autoridad jurídica. su demoración cuando tuvieron que hablar. Efectivamente. Lo mencionaste el otro día, la famosa homartá del día en que había que hablar de Sendik y de lo que había hecho Sendik y de lo que tenía para decir Sendik. Y ese día los partidos tradicionales se guardaron a silencio. Efectivamente, todos se guardaron a silencio, no solamente los partidos tradicionales, todos se guardaron a silencio. Por lo tanto, yo creo que, vuelvo a repetir, carecen de autoridad moral para hablar de este tema.